Es el chimango, es el chimango Es el chimango, es el chimango Te dije vuelta, te comió todo el asado Es el chimango, es el chimango Comiendo la carroña que vos vas dejando Es el chimango, es el chimango Comiendo la carroña que vos vas dejando A ver, a ver, a ver la mano de todos los chimangueados Podría ser tu amigo, podría ser tu hermano Podría ser tu jefe, también tu empleado Podría ser tu primo, tu compa de trabajo Podrías atrasar a mí, no lo viste pasando Podrías ser intentante de esta ciudad Podrías pensar que no te va a cagar Podrías pensar quién era tu amigo Yo mojo mi pancito en tu huevo frito Cuando sos feliz, él está pensando Que quizás lo tuyo deba ser arrebatado Trataron de advertirte, ni te lo señalaron Pero nunca lo viste, siempre fuiste muy cambiado Ahora está muy simple, estás desconsolado Te pides preguntando cómo es que ha pasado Te agarras la cabeza tratando de atrasarlo Y si levantas la pista, lo verás acechando Ese pajarito que va todo volando Ese chimango, ese chimango con su huele avanzar Se queda en el cúculo parado Ese chimango, te diste vueltas en el cúculo parado Ese chimango, comiendo la carroña que vos vas dejando Ahora ya lo ves, estás por todos lados Miras hacia el cielo, te estás sobrevolando Va por tu mujer, va por tu trabajo Va por todo aquello que siempre he deseado Podrías vencer desde esta ciudad Podrías pensar que no te va a pegar Podrías pensar quién era tu amigo Yo, cojo mi pasito de tu huevo frito Huevo frito Ese pajarito que pasó volando Ese chimango, ese chimango con su huele avanzar Se te dejó con el parado Ese chimango, te diste vueltas, te comió todo el asado Ese chimango, comiendo la carroña que vos vas dejando Ese chimango, ese chimango Ese chimango, ese chimango Te diste vueltas, te comió todo el asado Ese chimango, ese chimango Comiendo la carroña que vos vas dejando Ese chimango, ese chimango Ese chimango Lo que pasó volando Ese chimango, ese chimango con su huele avanzar Se te dejó con el parado Ese chimango, te diste vueltas, te comió todo el asado Ese chimango, comiendo la carroña que vos vas dejando Ese chimango, yeah Ese chimango, ese chimango Ese chimango, ese chimango Ese chimango, ese chimango Ese chimango, ese chimango, ese chimango Ese chimango, ese chimango Ese chimango, ese chimango Sobrevolando los atardeceres fueguidos Escapando de alguien, volando abismos Has de confiar, de no ser precavido Pues el chimango va Juscando tu nido Bueno, loco, nosotros somos Simón Raduiki Allá hace un año que estamos tocando Nada, hacemos canciones del lugar Sí Porque todos nos sentimos de acá Venimos de lugares diferentes, salvo aquí El Batero Pero Todos sentimos esta tierra acá, loco Y yo creo que muchos de los que están acá también ¿Ok? Así que hay que acantar acerca de este lugar Bueno Hablando del lugar Queremos denunciar dos personajes Dos personajes malévolos Malos Malos ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Este tema se llama El castorio del pingüino ¿Qué? ¿Qué desgracia? Es todo ser más caro, juventud, corrompida, animales distratados Dicen que trabajan por la propina, pero todos sabemos Tenden cocaína, el tienda de desgracia con letos Quisiera sacar de los turistas, bajan de crucero Yo lo trepizo, no hay ningún pígrafo Está llenando recención a los tarros confíricos Tenden cocaína, otro提ado,iche, medio por el fin Hacen harder el sol Cont귀aboutias traDe el agua Es todo el piguiro no puede incluger Es todo el piguiro, se puede incluger Es todo el piguiro, se puede El sincidó, ielid, pembueno, se fueron haciendo amigos El sincidó, o are el, tribuiro, tomando whisky en latino ¡Eso odio el tibuino! ¡Se fueron haciendo amigos! ¡Oye el tibuino! ¡Sobre un wiki en la chinochet! ¡Eso idiota! ¡Eso idiota! ¡Eso idiota! ¡Eso idiota! Yo fui un socatorio del tibuino Tomando Viagra Atrás de la biblioteca Ahora huyen los furgones Amatizando la frontera Ya pasan puta arena Y la echada del otro a la de ahí en la... ¡Bien! Cantor y pingüino Se pueden ir con cara Cantor y pingüino Se pueden ir con cara Cantor y pingüino ¡Eso odio el tibuino! ¡Eso odio el tibuino! ¡Se fueron haciendo amigos! Cantor y pingüino Mostly que los llamamos ¡Esoida! ¿Se escucha la voz? ¡Oh! A ver si se escucha la voz A ver la gente del fondo ¡Aleluya! Y todos los que están en el frente Oh yeah Y los que están acá sentados en la barra Oh sí, nena Ok, se escucha, gracias Todas las historias de amor Como nos mostraron a esta nevera Terminan para la mierda Porque así está más copado Si no, no habría rating Y esto dice Pero al pingüino algo le pasó Y del castor se enamoró Al pingüino nada le cambió Y le rompió el corazón Sí Lo encontró con un saco Se lo estaba transando Estaba reborracho Lo estaba masturbando Al pingüino nada le cambió Y del 100 de balazos Lo mató, yeah Y del 100 de balazos En la costa Es que soy el pingüino, que fueron naciendo enmigo Es que soy el pingüino, que fueron naciendo enmigo Es que soy el pingüino, que ami humble, 나는 latino Yes Gracias. Lo entendieron, ¿no? El tema del castor.